Hola, ¿cómo están mis amores? Soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense. Esto es Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. Bueno, ¿están dormidos los muchachos aquí? Bueno, vea, acabo de poner a cocer tres plátanos amarillos ya pintando con negritos para hacer unas deliciosas empanadas de maduro. Así que voy a dejarlo ahí que se vaya cocinando. Y bien, entonces, el día de hoy tenemos varias faenas. Me faltan los platos, David. Entonces, voy a avanzar ahorita quitándole el cucurucho a los tomates porque hay que hacer una ensalada de repollo que es la que acompaña esta preparación. ¿Verdad? Miren qué bien. Vamos a quitarle el cucuruchito aquí. Se introduce el cuchillo solo en la punta y de forma diagonal para extraerlo. Bueno, entonces, vengo para acá, vengo para acá y vengo para acá. El tomate lo vamos a cortar sea en rodajas, sea en cuadros, sea como más nos gusta el corte. Entonces, yo voy a hacer ahí unos trozos. Miren. ¡Ay, qué bonito! Me encanta. Y les cuento que el plátano yo lo corté en trozos para que se cocine más rápido, trozos más pequeños, para que me dé el tiempo. Porque si no, me lleva a Cristo Padre con el tiempo aquí. Entonces, este es el tomatito. Mientras sigo cortando tomatito, no olviden que esta preparación es parte de los emblemas de la fritanguerilla nicaragüense, las empanadas de maduro. Ahora, en la madurez del plátano, ya debe estar siempre firme. Si está muy aguadito, no le va a servir. Absolutamente. Entonces, aquí tengo cebollita. Miren que me ha quedado de otros cortes. Que saben que yo nada pierdo. Y voy guardando y luego la utilizo. Entonces, miren. La voy a picar. Bien picadita. Se me está bailando la tablita porque no tiene nada abajo. Me voy a ponerle algo. Entonces, ya saben, un pañito apenas húmedo y eso detiene la tabla. Bueno. Cantidad la que usted considere necesaria, en este caso de cebolla. Yo lo voy a hacer esta vez la ensalada muy básica. Ya saben que normalmente que le pongo pepino, zanahoria, rallada. Bueno. Vamos a hacer bien básica. Este es el repollo. El repollo yo lo pongo en agua suficiente que lo cubra. Para esta cantidad, una cucharada de vinagre blanco y un poquito de sal. Diez minutos. Luego, se saca, se enjuaga bien y se vuelve a lavar para que quede listo, desinfectado el repollo. Y vamos a hacer el corte que siempre hacemos para la ensalada nosotros. Miren que bonito. A mí me gusta que vaya lo más fino posible. Y ahora hay tanta pereza para hacer la ensalada que lo que hacen son unos trozos ahí. Hasta que va a pesar. Está fresquito este repollo. Ya vieron cómo va. Y no me gusta que quede tampoco muy largo el corte. Así que le corto ahí un poquito. Miren que bonito. Un espectáculo. Ahí vamos. Chicos, la lista para la ensalada, por favor, para que nuestros amigos televidentes tomen nota. A ver. Y dice que necesitamos una taza de repollo, por supuesto, ya picado, ¿verdad? Necesitamos también dos tomates, que ya me vieron que los corté a mi gusto. Un trozo de cebolla picadita. También vinagre de guineo. Se lo voy a dejar al gusto porque hay quien le gusta más ácido y hay quien le gusta menos ácido. Sal, chile o pimienta. Según la rústica. Miren. Ay, qué rico. ¿A quién le gusta la ensalada de repollo, muchachos? ¿A todos? ¿Ah? ¿A quién le gusta la ensalada de repollo, muchachos? A todos. A todos. La ensalada madre de Nicaragua. Para todos se usa. Bueno. Si se fijan, ahí ya tengo suficiente repollito cortado. Y entonces, vamos a agregar el tomatito, la cebollita, que ya está picadita. Miren qué fácil. Vamos a agregar punto de sal. Punto de sal. En este caso, punto de pimienta, pero si quieres chile, pues chile. Y vinagre. Y vinagre. Al gusto. Es tan fácil cocinar, ¿verdad, muchachos? Facilito. Y ahorita yo quiero que el tomate vaya soltando parte de su jugosidad para el repollito. Por eso, la ensalada la preparo con cierta anticipación. Miren. Y luego ya le doy su última removidita y ya prácticamente nos queda bien montada la ensalada. Bueno. Vamos a guardarla. Resguardarla. Cuánto nos queda, chicos, que no oigo nada yo. Vamos a un corte y ya vuelvo. Bien, ya por aquí están nuestros maduritos. Vean. Sobresalidos totalmente de la casca. Bien suavecitos. Vamos a pasarlos a que drenen un poco, que saquen un poco los líquidos. Para luego proceder a ya sea amajarlos con un tenedor, con un majador o ponerlos en un procesador como voy a hacer yo. Verón. Miren. Voy a apagar la llama. Estamos listos ahí. Vamos retirando esto. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Poner un chorrito de agua para bajar la temperatura, pero dentro de la misma olla. Porque no es prudente que el agua caliente vaya al desagüe. A menos que estén utilizando el silicón, que ya es para caliente. Sin embargo, siempre es bueno tener cuidado con eso. Entonces, aquí estamos refrescando para poder procesar. Yo ya tengo ahí el procesador listo. Tengo por aquí una bailita con suficiente aceite donde vamos a trabajar. Y un platito, hijo. Bueno. Vamos a sacudirlo bien para no trasladar líquidos. Gracias, el niño. Pásenmelo, no se preocupe. Muy bien. Vean. Ahí están ya. Entonces. Voy rapidito aquí. Vamos a pelar. Y voy a poner aquí la cascarita. Eso no lo voy a usar. Todavía está calentito, no crean. Pero para que vean, pues, que todo se hace aquí bien. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Yo voy a ir procesando de a poco. ¿Ya vieron? Balazo. Balazo, muchachos. Vamos a echar un poquito más ahí. Otra vez lo mismo. Esto es para que cuiden el motor de su equipo. Ahora. Vamos a poner el resto, porque aquí no entra muy bien. Entonces, lo voy a tirar directo. Vamos a poner el resto. ¡Oh! Mirá el sabor de eso. Me encanta. vamos a remover un poquito y mientras hago esto yo acostumbro ponerle un poquito de queso aquí les cuento que esta esta receta la vamos a acompañar con crema la perfecta la perfecta manera de acompañar la empanadita miren crema la perfecta en sus presentaciones de 4 onzas de media libra de una libra y además con la opción de la crema dulce o la crema ácida que le va muy bien para el interés que se queda muy bien entonces vean muy bien ya tengo aquí procesado necesito el platito blanco hondo y voy a rallar el queso miren que balazo que vamos la lista muchachos para las empanaditas de maduro para que la vayamos leyendo ahí entonces para las empanadas de maduro necesitamos aquí ando ya con mis platos y mis cosas buscando como entonces los plátanos cocidos que es lo que me vieron hacer ya ¿verdad? normalmente es mejor dejarlos enfriar yo como aquí estoy balazo entonces estoy ayudándole a que se enfríe lo más rápido posible pero lo mejor es dejarlo enfriar y una vez que está tibio apenas es que se muele o se maja para que agarre consistencia aquí estoy pasando bueno necesitamos dos tazas de queso seco o rallado puede ser frescal también y aceite para freír por supuesto la crema la perfecta para servirlos una ensaladita de repollo que no es jugando vean estoy sacando esto ya porque necesito que vaya bajando la temperatura ay tan ganas de comer sí qué rico miren muchachos delicioso voy a limpiarme la mano voy a extenderlo un poquito para que se me vaya enfriando mientras termino de rallar el queso vamos a corte comercial y ya vuelvo bueno aquí estoy con mis bolsitas plásticas que saben que las utilizo mucho está bien limpita voy a agregarle al madurito que ya está a temperatura ambiente un poquito de queso a mí me gusta ponerle queso a la masita como tal para que se sienta por todos lados no todo el mundo lo hace pero quedan más ricas ahí vamos fácil y práctico miren me encanta bueno un poquitito más de queso le voy a poner y ya vamos a formarlos entonces voy a ir encendiendo la cocina para que vaya calentando el aceite qué rico hacer empanadas en serio esto es una de las recetas más deliciosas y fáciles de hacer lógicamente esto ya tiene que ver con los productos que nos checaron de la colorización el plátano los trajeron los españoles el ganado también de donde se saca la leche y los derivados de la misma así que ahí estamos bueno entonces en esta bolsita voy a ocupar yo para para poner porciones de la masa miren y está manejable la mano la tengo bien limpia manejable totalmente la podrían hacer así a mano perfectamente solamente extienden un poco colocan relleno en este caso es queso y empezamos a trabajar la dobladita miren fácil muchachos ¿verdad? fácil pero tiene que estar frío eso sí si lo hacen en caliente jamás van a poder montar las empanaditas lo que hago es que me aseguro que vaya al centro y después ya le termino de dar la forma y el omito la formita fácil ¿verdad muchachos? chiche un platito David van a ir poniendo las que hago ahí estamos ya que ricas que se ven en serio rapidito David lo más rapidito que puedas gracias y aquí voy a ir colocándolas por mientras la otra forma es hacerla en el plástico pero realmente normalmente lo hacemos nosotros en la mano en la palma de la mano estoy esperando que en este caso el aceite caliente lo que se va es extenderla en el plástico pero para mí es más práctico con la mano pero pues le doy la opción porque también hay quienes lo hacen ya va haciendo cosas de gusto de cada quien y lo que hacemos es colocar ahí del centro hacia un lado y se le da vueltecita aquí y ya tenemos ahí miren empanadita queda más bonita eso sí pero les quita un poquito más de tiempo nada más eso es todo sí o no que queda más bonita chicos miren más bonita más bonita ¿vean? con más formita como les digo son cosas de gusto por el camino que usted quiera tomar bien ¿cuánto tenemos chicos? ¿hacemos la prueba? un pedacito se emerge inmediatamente ya está el aceite si se queda abajo le falta una nadita emergió vamos bien vamos estamos listos vamos colocando ahí con cuidado de no quemarse y hay que estar listos para dar vuelta porque esto dura rapidito tenemos la otra espátula por ahí entonces hay que tener cuidado voy a hacer la otra para hacer por lo menos unas tres ahorita cargadita de queso porque todo lo que hacemos en casa ya sale cargadito ¿sí o no? ¿ah muchachos? en la casa hay Beli Peguito siempre bueno vamos a ver si ya doró para darle vuelta claro que sí miren que bonita nos vamos a un corte comercial ya vuelvo voy a dorar en otro lado bueno miren como están las empanaditas riquísimas ya se llama salvador ya se llama salvador voy a ponerla aquí mejor donde tenía las otras miren que rica se ve en serio muchachos ¿vean? bien bonitas ¿verdad? deliciosas fáciles de hacer y con tradición nicaragüense bueno vamos a darle una media vueltecita y después otra vueltecita más para dorar estoy haciendo la última no quiero darle bonita forma ya para ponerla ya prácticamente estamos al final del programa pero vamos a sacar esta bueno ahí está se quedan del gusto chicos vamos a emplatar tome el niño muchas gracias y el emplatado esto es lo más fácil de lo más sencillo pero más o menos delicioso bueno voy a limpiarme aquí la manito oh miren muchachos vamos a ir dorando parejo mientras yo les voy a hacer el servido con estas con esta dupla que tengo aquí una hecha directamente de mano miren y la otra hecha con el plastiquito pues ya son cosas como usted lo quiera preparar y siempre va a ir bien por aquí tengo ensaladita que es con lo que se acostumbra servir y por supuesto cremada perfecta miren ahora sí ahora sí cuénteme cuentos para llevar por favor todos y si ustedes quieren le ponen ahí un toquecito de crema miren la perfecta ¿qué más quieren? ¿qué más quieren? díganme la perfecta manera de comer empanaditas de Nicaragua vamos a dar vuelta antes que se me quemen mis amores esto ha sido la receta del día de hoy vean qué maravilla y esta ya antes que se me quemen les doy vuelta y yo ya me estoy despidiendo así que será hasta la próxima con Cocinando con María Esther el programa que vos tenés que ver ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias!